Tras una discusión en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Eduardo Álvarez Castro, de 21 años, fue asesinado de un disparo en el tórax. El presunto homicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y le incautaron dos armas de fuego. Según los testigos, el hombre llegó sin mediar palabras y le propinó un disparo en el pecho. Luego el muchacho, el hermano mío, se bajó de la moto e intentó meterse adentro de la casa del amigo, refugiarse, y vino el malo, lo cogió en el suelo a patadas y le pegó otro tiro en la espalda. Entonces, no es justo lo que él le hizo a mi hermano, no es justo. Nosotros fuimos ahí a la fiscalía y la fiscalía nos dijo que ya automáticamente la denuncia se hizo porque se hizo la captura inmediata del sujeto. La comunidad racionó como tenía que racionar porque por la injusticia que se le hicieron al muchacho, que le hicieron al hermano mío, que lo mataron porque le dieron matar. La comunidad lo iban a linchar, le saquearon la casa, le destrozaron toda la casa. Iban a hacer justicia por su propia mano. Entonces, pido justicia, pido justicia.